Más de 700 afiliados a la caja de retiro de las Fuerzas Militares se presentaron hoy aquí en el Club Campestre de las Fuerzas Militares precisamente para rendirles un homenaje a ellos que son la Reserva Activa de Colombia. Significa hacer un reconocimiento a todos los miembros de la misma entidad, oficiales, suboficiales, soldados profesionales, infantes marinas pues los cuales han dado mucho por este país y darle un pequeño, un rato digamos de esparcimiento son los sentimientos de gratitud que tenemos hacia todos ellos. Hoy aproximadamente 700 personas que nosotros podemos atender. Pues miren este homenaje se realiza hoy aquí en Bogotá pero la caja de retiro de las Fuerzas Militares lo realiza mensualmente con todos los afiliados del país. Desde el norte de la capital les informa Liz Castellón.